El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dejó claro que quiere a Iván Rakitic como parte de sus jugadores, pues en conferencia de prensa, aseguró que es uno de los mejores y que la escuadra no está para hacer negocios con un jugador. Quiero tener a los mejores para afrontar la temporada, y él es uno de los mejores. Sabe cómo jugamos, está involucrado con el equipo y con el club. No estamos para hacer un negocio con un jugador, estamos para ganar y que esta sala de trofeos sea cada vez más grande. Mencionó el DT. En las declaraciones ante los medios de comunicación, Valverde también destacó que el Croata es un jugador fundamental y espera contar con él. Es un jugador fundamental para nuestro equipo y yo pienso contar con él porque sus números están ahí. La importancia que tuvo en el equipo el año pasado lo saben todos, espero que continúe aquí. Puntualizo.Más noticias en MSN Rakitic era molestado por fallar penales. Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente En Tigres ya están resolviendo renovación de Gignac El dirigente de Tigres mencionó que su representante volverá en una semana para seguir platicando sobre la extensión de contrato del jugador. Medio tiempo Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelear puesto Es cuestión de semanas para que el colombiano comience a hacer fútbol y pelee un puesto en el once titular, ya que Tigres ha sufrido errores en este comienzo de la apertura 2018. Medio tiempo A pesar de la derrota nadie estaba triste en el vestidor de Toluca El portero del Toluca cree que su equipo dejó una muy buena imagen ante un cruz azul que solo tuvo la del gol, que negó fuera error suyo. Medio tiempo Un cancelar 0-0-0-29 Configuración Desactivado HDHQS De lo Rakitic era molestado por fallar penales Rakitic era molestado por fallar penales Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente en Tigres ya están resolviendo renovación de Gignac Medio tiempo 2-10 Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelear Puesto Medio tiempo 2-44 A pesar de la derrota nadie estaba triste en el vestidor de Toluca Medio tiempo 1-58 Miguel Garza Confirma que habrá platicas sobre si Tuca Valtteri Medio tiempo 1-26 Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío Cauteruxo Medio tiempo 0-50 Nicolás Sánchez No se distrae de Su trabajo con los goles Medio tiempo 1-4 La evolución del FIFA desde sus inicios Medio tiempo 3-31 Esperan en Tigres Qué buena racha de resultados Medio tiempo 1-28 Tiburones Resintió problemas Extra Cancha Medio tiempo 2-7 Toluca Nos hizo sufrir Caixina Medio tiempo 2-3 Ante Cruz Azul Perdimos por un accidente Cristante Medio tiempo 0-59 La furia del Piojo Al salir de León Medio tiempo 0-20 Tiburones Sin miedo al Volcán Medio tiempo 1-16 Te presentamos el ultimate team de la semana 43 Medio tiempo 1-42 Tuca y Herrera son los ideales para el tríseco Mario Trejo Medio tiempo 1-14 Trejo Asegura que no haya deuda en Tiburones Medio tiempo 1-7 Siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!